Los bailaban caballos, tronaban los cuernos, tocaban la banda, la tele de la nave, la pieza de la nave, y al rancho de Chapo, Lugacio llegaban, boludos y aviones, convoys militares, llegaban al rancho buscando al señor. Preparen basura, rifles y granadas, aquí no entra nadie, y desde Venecia van, gritaban, escultas cuadras de terreno. La rotina lo es, en el barrio fuego, varios validades, con el de su extina, con el rancho pico, tenía que escapar. Son trece minutos para el tras de escamé Nomás quedan cuatro, tienen que lograrse No tiren balazos, no maten ni un guachón El santo en la borde, que inicia a cantarse El señor no escapa, hagan los pedazos Disparen con rabia, no pueden fallar Los guachos no entran, también la pensaban Miraban de arriba, mucha gente jornada Que no tenían miedo, que gente de huevos Dispuesta a matarse, morir en la raya Los guachos corriendo, los radios sonados La gente al pendiente, y el chapo se apaga Lograron jugando con todo el champito Los rinos, las patrillas abren los caminos La madre en la tierra esperaba un burlón Se lo llevó de dos, fuera despedido Sobrado el minuto y volando en el cielo Para celebrar, cobrindo con champán ¡Vamos! ¡Fuera, cobrindo! ¡Fuera, cobrindo! ¡Fuera, cobrindo! ¡Fuera, cobrindo! ¡Fuera, cobrindo!